La vida española empezó el 17 de julio de 1936. Las causas de la guerra fueron un atraso económico consecuencia de la crisis del año 29 y la división del país en dos grandes fuerzas con ideas sociales y políticas distintas. La fuerza popular que gobernaba haciendo reformas sociales y políticas que no eran del agrado de la fuerza de derecha o conservadores. Esas diferencias sociales y políticas fueron aumentando terminando la guerra. Apoyados por fuerzas externas, los populares por la Unión Soviética y la derecha por Alemania e Italia. En abril de 1939 finaliza la guerra con la victoria de los conservadores. Las consecuencias fueron muchas muertes, la represión a los populares y 40 años de dictadura bajo el mando de Francisco Franco. En mi opinión esa guerra no sirvió porque provocó muchas muertes y no resolvió la desigualdad. Hola. La guerra fría fue causada por la necesidad de dos potencias, de demostrar superioridad de cada uno, Estados Unidos y Rusia, en armas, ciencias y deportes y demás. Se llamó guerra fría porque fue una guerra sin enfrentamiento bélico directo entre estas potencias, pero sí causó guerras entre otros países del mundo durante año 1945-1991. La penicilina es un conjunto de antibióticos capaz de eliminar las infecciones del cuerpo humano. Fue uno de los primeros antibióticos en el mundo, inventada por Alexander Fleming. Fleming en uno de sus experimentos por error, dejó una placa de Petri con bacterias al lado de una ventana abierta, al darse cuenta de esto analizó la placa con un microscopio y pudo observar que ésta contenía hongos de penicilium. Fleming vio el lado bueno y decidió estudiar a fondo este hongo, encontrando tiempo después la fórmula de un antibiótico, que al inventarlo lo llamo penicilina. Gracias por escucharme. Nelson Mandela Nelson Mandela nació en Sudáfrica el 18 de julio de 1918 y murió el 5 de diciembre de 2013 porque luchó Nelson Mandela. Luchó por la igualdad y el respeto de los derechos de los negros en Sudáfrica. Pasó 27 años en prisión por sus protestas, su causa fue una bandera para su pueblo y el mundo. Recibió numerosos premios, entre ellos el Nobel de la Paz. Inculcó a la población principios del equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, disciplina, la ética en el trabajo. Fue un hombre que luchó por un principio y logró su objetivo, que no hayan diferencias entre blancos y negros. La guerra del Golfo fue y desde el 2 de agosto de 1990 hasta 28 de febrero de 1991. Fue una invasión librada por una fuerza pactada y autorizada por Naciones Unidas. Compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y unión iraquí del estado de Kuwait. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait dejando muchas víctimas. Las principales batallas fueron combates aéreos y terrestres. ¿Sabes quién es Martin Luther King? Martin Luther King nacido como Michel King nació en Atlanta en 1929. Fue un reconocido pastor estudiándose de la de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por Derechos Civiles para los Afroestadounidenses y que, además, participó en la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Hola. Hoy les voy a hablar de John F. Kennedy. Él fue presidente de los Estados Unidos. Estuvo en el puesto desde 1961 hasta 1963, el año de su muerte. Ahora vamos con su asesinato. Ah. ¿No lo sabías? Bueno, él fue asesinado en Texas. Recibió muchas balas. Se investigó y se llegó a que el asesino fue Lil H. Oswald, quien negó esto y decía ser solo un señuelo. Aunque para mí él está mintiendo. Una de las consecuencias de esto fue que la guerra de Vietnam se intensificó y hubo una crisis social en el país. Para mí esto que pasó es terrible y lo que la gente debe haber pasado es imperdonable. La madrugada del 4 de junio de 1989, aconteció uno de los sucesos más conocidos y trágicos de la historia reciente de China. Aquella noche, los tanques del ejército chino pusieron fin a siete semanas de manifestaciones pro-democracia en la plaza de Tiananmen. En realidad, la ocupación de la plaza de Tiananmen en 1989 comenzó como una conmemoración a Uyaboban, el exsecretario general del Partido Comunista. El descontento general de la población provocó que un millón de personas salieran a la calle y, por ello, un grupo de estudiantes se reunió en Tiananmen a exigir explicaciones. Hola a todos, ¿saben qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana tuvo muchas causas, por ejemplo, se despojaba a todos los campesinos, había desigualdad social y muchos más. Las principales causas fueron la falta de ley laboral y otra de ellas fue la represión y la violencia. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y terminó en 1917. Esta fue la primera a nivel mundial en reconocer los derechos y las garantías sociales. Bueno, creo que ya está todo, ¿no? Ah no, me olvidé de decir que la Revolución Mexicana fue un conflicto mundial. La guerra de Corea fue un conflicto armado entre Corea del Sur y Corea del Norte entre los años 1950 y 1953, debido a sus diferentes ideologías políticas. Comienza cuando Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur. Se formaron dos grandes bandos, Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos. Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y China. Murieron más de 3 millones de personas. La guerra termina en junio de 1953, con la firma de un armisticio. Esta guerra dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el ataque serbio a Bosnia. La guerra de Bosnia empezó el 6 de abril de 1992 y terminó el 14 de diciembre de 1995. Para explicarles un poco más, les voy a hablar sobre cómo se vivía antes en esa región. Yugoslavia era un país comunista gobernado por el dictador Tito. El país tenía varios grupos étnicos, pero Tito los mantenía bajo control. Cuando Tito murió, el país se dividió en varias repúblicas con distintas religiones y empezaron una guerra entre los serbios y los de Bosnia por territorio. Los de Bosnia se unieron a los croatas y lograron derrotar a los serbios, los cuales perdieron territorio. La guerra duró más de tres años. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue en el año 1959 llevada a cabo por el movimiento de izquierda al mando del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro en contra de Fulgencio Batista por ser corrupto, violento de ideas capitalistas, había desigualdad social, los privilegios los tenían los más ricos y la mayoría de la población era pobre. Luego de seis años de lucha y con más de 5.000 muertos lograron la victoria revolucionaria. Este fue un breve resumen de la Revolución Cubana. Espero que les haya gustado. La Segunda Guerra Mundial sucede entre 1939 y 1945. Las causas son muchas, por una parte, la gran crisis en Estados Unidos arrastró a muchos países a la ruina. Italia y Alemania se sentían humilladas tras los tratados al final de la Primera Guerra y usaban la violencia contra los pueblos como herramienta de poder, junto a Japón, que tenían ambiciones de conquistar Francia e Inglaterra, se reúnen con los líderes Hitler y Mussolini, intentando parar el avance alemán. Esto no sucedió. Alemania años después invade Polonia y con esto desata la guerra con un armamento muy diferente que eran más poderosas. Los aviones de guerra destruían todo con sus bombas los submarinos también. Pero el arma más mortífera que conoció la humanidad fue la bomba atómica que explotó en Hiroshima, Japón, hacia el final en 1945. La guerra alcanzó cinco continentes y se cree que hubo más de 50 millones de muertos irán. La opción bolchevique fue entre febrero y augurio de 1917. El gobierno provisional fue eliminado y reemplazado por un gobierno bolchevique. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para perder el conflicto. Estalló una guerra civil en luz entre la facción roja bolchevique y blanda antipolcheviques. El ataque iba a continuar durante varios años, en la que los bolcheviques, en última instancia, salieron victoriosos.